hola a todos chicos espero estén súper bien aquí dos y los saluda nuevamente desde un gameplay de tabs y en esta ocasión la tenemos acá como pueden ver a ver si les suena familiar es lady dimitrescu miren lo que está está muy bien hecha es bastante grande como debería no y está acá en la zona de acá de la iglesia vendría a ser como una parte de su castillo básicamente chicos bueno dejando las tonterías de lado chicos quiero mandarle un saludo enorme a fran hernández y a jonathan que siempre me piden que les saluda la verdad y se me estaba pasando así que les mando un abrazo enorme cracks muchísimas gracias por el apoyo y también quiero saludar a todos aquellos que comentan que comparten y demás en los vídeos y de esa forma ayudan muchísimo al canal chicos la verdad y se los agradezco muchísimo no saben cuántas ayudas son cuando comparten y hacen todo eso chicos habiendo hecho esto vamos a empezar a hacer unas peleas con lady dimitrescu de seguro está bastante chistada miren acá está su garra su guadaña que es como un complemento que te agrega una garra ahí pero bueno vamos a iniciar en principio podemos usar acá la facción de lady dimitrescu de recién nivel 8 o recién nivel villas a ver moro aica no me acuerdo quién era moro aica pero bueno vamos a ver qué es esto como un esqueletito no sé si será la marioneta no no creo déjenme en los comentarios chicos qué personaje era este pero bueno vamos a ver qué hace lady dimitrescu contra ese esqueleto ya lo reventó miren lo hizo explotar al esqueleto chico vimos la primera skill bueno la de las brujas de lady dimitrescu ¿no? ah contra la madre miranda no la madre miranda debe ser una bestia ¿no? a ver vamos a ver uy la madre miranda está bien hecha o sea creo que tendría de ser un poco más grande y quizás sería lo ideal a ver vamos a ver lady dimitrescu podrás tú y tu sensualidad uy la que se comió ahí no chicos dimitrescu no puede contra lady miranda no le pudo ganar por snus no chicos pero bueno a nosotros sí uy ahí comencé de vuelta sin querer disculpen fue mala mía chicos la comencé sin querer pero bueno a ver qué es esto del soldado sahuei quién es este? ah estos son los cyborgs esos que tenía el no me acuerdo cómo se llamaba pero uno de los tipos a ver esto supongo que gana lady dimitrescu le tira a las brujas las brujas ahí le están dando con todo uy le está chupeteando le estaba chupeteando todo chicos y bueno así es como le ganó también está bueno gurías que este es como el hombre lobo gigante si no me equivoco si este está bastante bien está bastante bien a ver quién gana entre estos dos titanes en el ring uy ojo ojo ahí le está dando con todo uy como grita el licho ese pero liquidó a las brujas de lady dimitrescu le salió acá un honguito un honguito al viejo al lobo viejo ese uy es que es que succiona de alguna manera la ley dimitrescu que no tiene nombre no se puede contra el ley dimitrescu uy ahí se me lengua latrada un poquito a ver y después tenemos los lycan tenemos dos versiones de lycan uy miren este este con unas espadas ahí no la verdad están bien estos lycan están muy bien hechos bueno este tiene plumas pero pero bueno la verdad están bien hechos a ver veamos obviamente va a ganar ley dimitrescu no tienen chance de unos simples lycan se liquidó a su banda más y bueno chicos ahí vimos más o menos de lo que es capaz de dimitrescu a ver que hace este toma ley uy no ya me estoy comiendo una a ver si le doy un golpe antes uy no no puede hacer nada chicos pero bueno a ver ya hemos visto lo que puede hacer entonces vamos a usar las unidades secretas a ver de las unidades secretas contra los gigantes quizás la hagamos pelear contra un gigante de hielo podrán a ver vamos a ver ahí le tira a las brujas uy el gigante de hielo congeló a las brujas y a ley dimitrescu ya le hizo pelota eh ojo ojo que ganó ganó uy ahí ley dimitrescu le está arañando le está arañando miren los guadañazos le pega a ver acá en cámara lenta uy le está le guadañó el pecho el pecho de nieve que tiene el gigante de hielo y miren como se ríe ley dimitrescu mientras le da guadañazo tras guadañazo chicos líquido como quiso un gigante de hielo eh a ver y si ponemos a 2 esto hay que ir probando no no que 2 quien dice 2 dice 3 chicos a ver no creo que pueda contra los 3 a ver uy ahí una de las brujas zafó no las dos palmaron ey dimitrescu está bastante mal necesita invocar más brujas o no va a poder me liquidó uno chicos liquidó uno de los gigantes uy ya están quedó debajo del cuerpo de este gigante no se puede levantar chicos no se puede levantar uy le está dando y le está chupeteando yo escucho un chupeteo así escucho un chupeteo de ley dimitrescu uy la que se comió ese gigante pero la que le está dando ahí uy más brujas liquidó a 2 va por el tercero y ganó ley dimitrescu chicos pudo contra 3 gigantes de hielo o sea si pudo contra 3 de hielo va a poder contra 5 árboles gigantes por lo menos ¿no? a ver veamos que puedes hacer acá ley dimitrescu o sea le van a dar unos arbolazos en toda la cara es que es muy poderosa ley dimitrescu los árboles no saben que hacer ojo miren como los revolió a esos chicos ya le quedó a 3 va por el cuarto a ver el arbolazo que erró y le pegó a uno de sus muertos no y ahí se viene otra a ver uy tiró más bruja este está muertísimo encima solo queda este pero yo quiero ver uy miren como de dolor así los ojitos pobrecito y bueno y si pudo contra 5 árboles gigantes va a poder contra 10 esqueletos gigantes a ver si, si, si a ver ahí miren chicos lo que es esto o sea 10 esqueletos gigantes contra David y Dimitrescu o sea los va a desarmar a todos me parece eh a ver vamos vamos a ver si si podrían ojo ojo a ver me quedó algo no, no todavía no desarmó a ninguno chicos o sea ojo ojo de los esqueletos les tengo fe uy no ahí empezó a desarmarlos miren acá quedó un bracito vengan a buscarlo por favor o viene ahí un perrito y se lo llevan no sé pero bueno que alguien se los lleve uy no ya desarmó como a 4 chicos los esta desarmando a todos acá no chicos en esta ocasión si han ganado los esqueletos gigantes no pudo contra 10 a ver a cuantos desarmó este estaba desarmado No, quedaron 1, 2, 3, 4 chicos Uy, acá volaba una cabeza De los esqueletos Pudo contra 10 O sea, se enfrentó un rato Contra 10 y bueno, la palmó Pero, a ver, 12 esqueletos La pudieron, le pudieron ganar Estuvo bien eso A ver Y después, ¿contra qué otro gigante Nos quedaba? Contra el común No, pero este, es el común ¿El gigante cuál era? ¿El gigante cuál era? No estoy encontrando el gigante Ah, el samurai gigante, acá está Perfecto Vamos a hacerle contra 4 Porque los samurai gigantes Tienen muy buen ataque, chicos Te meten ahí un katanazo en toda la cara Y vamos a ver si Lady Mitrescu Puede contra esto Ojo, recibió un par de espadazos de katanazo No, no me digas que ya le quedó a 2 Uno muerto Otro muertito Quedan solo 2, chicos ¿Podrán? ¿Podrán contra Lady Mitrescu? No, no van a poder Miren, este quedó buggeado de tanto Que le está muy lista Uy, no, chicos Esto no apto para menores de edad Lo que hace la osarpada de Lady Mitrescu Miren lo que es esto Pero bueno, chicos A ver Ya se han enfrentado contra varios enemigos Y ha podido contra todos Básicamente salvo contra los esqueletos gigantes Pero eran demasiado A ver, y contra A ver si hacemos Vamos a hacer esto Lady Mitrescu ¿Dónde está? A ver Y unos laican No sé por qué laican Pero bueno Vamos a hacer Lady Mitrescu Y 8 laican Contra un ejército de esqueletos gigantes Chicos A ver Me gustó O sea, de los esqueletos Me encanta desezarnos Básicamente por eso Contra cuántos Contra 20 Yo sé que por ahí Esto Me parece igual Los esqueletos Tienen demasiada ventaja Pero vamos a ver Qué tal les va A ver si hacen algo Los laican Ojo Ojo ¿Qué pasó acá? No sé ¿Hubo un poder? Quiero ver Que se desarmen Los esqueletos Uy, ahí se desarmó Uno bien chicos Al fin Lo que todos queríamos ver Y bueno chicos Espero que les estén Encantando Estas batallas Super absurdas De Tabs Y espero que estén Disfrutando muchísimo De todo el contenido Que estamos trayendo Trato de traerle Contenido variado Si no Se aburren ustedes Me aburro yo Así que bueno Por eso más que nada Suelo traer También un juego Free to play Ustedes lo saben No sé ¿En dónde está Lady Mitrescu? Chicos Díganme ¿Dónde está? Hola Palmo No sé pero Uy Están Se están desarmando Parece que los Laika Son muy buenos Son una contra unidad Contra los esqueletos Y Lady Mitrescu Debe estar Su cuerpo allí Muerto Por algún lado ¿No? Yo no lo veo A ver Busquen a Lady Mitrescu Chicos No puede ser Que no esté por acá Bueno No sé en dónde Está Lady Mitrescu El cuerpo En verdad Seguro que la palmo Debe estar por acá Toda mi vida Pero bueno Solo queda Un esqueleto Chicos Ha ganado Lady Mitrescu Y su ejército Su ejército No sé en dónde Está O sea La verdad Acá No Acá Hay solo esqueletos En la tumba Pero bueno Chicos Espero que les haya encantado Muchísimas gracias Por ver este video Y ya saben Escriban en los comentarios A ver qué les pareció Si pueden compartir Se los agradezco muchísimo Chicos Muchas gracias por todo Chau Chau